Bueno, estamos con el padre Javier Olivera Rabasi, desde ya agradecemos la deferencia por dar esta entrevista a la radio CUO, una radio de Trevelin Chubut. Bueno, el padre Javier Olivera Rabasi es fundador y director del sitio web, que no te la cuenten, .org, es abogado, recibió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2002 ingresó al seminario y tras concluir sus estudios filosóficos fue enviado a Europa, donde se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, en el 2007, para recibir un año después la ordenación sacerdotal. Se doctoró en historia y es además profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales. Se desempeña como conferencista y profesor ordinario en el ámbito de la filosofía, la historia y las lenguas clásicas. Es además autor de diez libros y de varios artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Es miembro del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y con fundador, junto con el padre Federico Highton, de la Orden de San Elías, una sociedad de vida apostólica en formación que tiene por fin la misión Ad Gentes, y el apostolado de la contrarrevolución cultural. Y bueno, la pregunta justamente va dirigida ahí. Es conmovedor ver su lucha, padre, por la verdad histórica, y cómo alienta, a través de sus conferencias, de su blog, a la contrarrevolución cultural a partir de la historia. Entonces la pregunta sería, ¿por qué cree que la historia es tan importante y por qué cree que el mal utiliza la historia como instrumento? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de que uno pueda expresarse y hablar en un medio como es la radio. Y es muy buena la pregunta porque muchas veces uno se plantea que a veces uno puede estar como atacado en la propia fe, por las cruces que tenemos, la vida cristiana es así, todos tenemos alguna cruz o algún mal que tener que padecer en esta vida, y muchas veces es probable que uno se aleje un poco de Dios por esas cruces, por el mal que hay en el mundo. Pero también hay otras que, este fenómeno que he llamado la revolución, con mayúscula, una revolución si queremos anticristiana, intenta ir contra los principios que nuestros padres, nuestros abuelos nos han dejado. El hecho de intentar seguir a Cristo, intentar ganarnos el cielo y alcanzar la felicidad eterna que finalmente es el fin del hombre, alcanzar a Dios, unirse a Dios. Y eso no solamente uno puede verse como menoscabado o atacado cuando tiene males en su vida, como decía antes, sino también cuando poco a poco, desde afuera, externamente, la cultura nos va imponiendo un modelo anticristiano o ateo para tratar de dañar nuestra propia fe. Y hay dos modos clásicos de hacerlo, uno yendo directamente contra la fe, por ejemplo, diciendo que Jesucristo no está en la Eucaristía, que simplemente un símbolo, o que la Virgen María no fue virgen antes, durante y después del parto, o que el infierno no existe, o un montón de cosas por el estilo. Es decir, diciendo lo que se llaman técnicamente herejías, errores en la fe, dichos de modo directo para dañar la fe y para separarse de la Eucaristía Católica. Pero también hay un modo indirecto, un modo más, si queremos, más sutil, más engañoso, como puede ser atacar la propia historia. Y por ejemplo, si a mí me atacan la historia de mi padre, de mi papá o de mi mamá o de mis abuelos, yo empiezo a dudar de la bondad de mi padre, de mi madre o de mis abuelos. Y si atacan la historia patria, entonces empiezo a dudar de la grandeza de mis héroes, de mi propia tierra. Y si atacan la grandeza de la Iglesia Católica, y entonces mucho más, yo podré agarrarme de esto para justificar ciertos modos de vida en que hoy tengo. Entonces yo puedo llegar a decir, no, ¿por qué yo no voy a robar o a mentir o a hablar mal del prójimo si la Iglesia en la Edad Media mataba a toda la gente, si impedía que hablasen libremente sobre temas opinables, cómo voy yo a defender a la Iglesia, cómo voy a ir a misa yo a confesarme si la Iglesia acá en América mató a todos los indios, hizo un genocidio. Es decir, todos mitos históricos que se llaman técnicamente, en el ámbito de la historia, las leyendas negras. Como que todo lo que la Iglesia hizo estuvo mal. Entonces uno tiene que salir un poco de esa propaganda, dominada por los medios de comunicación y por hoy, ir a los libros, los libros serios, incluso no hace falta que sean libros de católicos, pueden ser libros de ateos o de otras religiones, pero que hablen seriamente sobre la historia. Y uno se va a encontrar con un panorama que es bastante distinto. O sea, que no ha sido la Iglesia la opresora de la mujer, no ha sido la Iglesia la que promovió ningún tipo de genocidio, no ha sido la Iglesia la que embruteció a la gente, sino todo justamente lo contrario. Bueno, entonces de eso se trata un poco el hecho de la contrarrevolución cultural, a partir de la historia, de ir desmontando o desmitificando las mentiras que se nos dice acerca de nuestra Santa Mara y la Iglesia. Padre, y para entender cómo actúa el mal, si tomamos el lapso de tiempo entre el año cero y el día de hoy, ¿cómo cree que actúa ese mal? ¿En línea recta, ganando espacios, y haciendo retroceder los valores cristianos, o en forma de ciclos? La pregunta es interesante. Es decir, si el mal fue actuando de modo lineal o de modo cíclico. Bueno, y quizás se puede responder con una famosa cita de un gran obispo de la Iglesia, el doctor de la Iglesia, que fue San Agustín de Hipona, en un libro llamado La Ciudad de Dios. San Agustín dice en ese libro que dos amores crearon dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, la Babilonia terrestre, y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la Jerusalén celeste. Esos son los dos amores de los cuales habla San Agustín en la Ciudad de Dios. Es decir, o la Jerusalén celestial, aquel lugar donde estamos todos invitados, realmente por medio de la santificación y por medio de nuestro Señor Jesucristo, o la ciudad del mundo, la ciudad mundana, digamos, la terrena. Y dentro de esta expectativa o de esta postura de San Agustín, se inscribe también el texto famoso de San Matido en el capítulo 13, donde nuestro Señor dice que hay un mismo campo donde hay cizaña y hay trigo mezclado y esto va a subsistir hasta el fin de los tiempos. El trigo y la cizaña van a ir de la mano. Entonces, cuando crezca un poco más la cizaña que el trigo y se diferencia, entonces, bueno, ahí va a poder ser cortada de cuajo. Es decir, que siempre el mal va a estar en el mundo hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor venga a juzgar de vuelta a lo largo de la historia. Y esto más que por medio de ciclos, se va dando de modo lineal o conjuntamente con el bien, porque el bien y el mal van a estar siempre entremezclados en la vida del hombre, a partir de la propia libertad humana con la que podemos nosotros elegir a Dios o elegirnos a nosotros mismos, elegir al mundo, al demonio, a la carne. Entonces, desde el principio del cristianismo, con la persecución de los cristianos por parte de los emperadores romanos, después con la invasión de los bárbaros, después con el tiempo, con las grandes, incluso, herejías, el arrianismo, o posteriormente el mundo islámico, la invasión del Islam, o los problemas internos gravísimos de la iglesia, o el protestantismo ya en el siglo XV, o la reforma, o la revolución protestante, mejor dicho, y posterior revolución francesa, hasta el modernismo, esta gente que quiere cambiar la iglesia, que es una especie de iglesia, como puedo decirla, acercada al hombre, en el mal sentido del término, es decir, mundanizada, una iglesia a la medida del hombre, siempre va a estar el mal junto con el bien. Y estas revoluciones, o estas luchas anticristianas, no creo que sean de un modo cíclico, sino más bien de un modo lineal y en paralelo, es decir, el mal y el bien luchando a lo largo de la historia. Y es a partir de ahí, justamente, que por el amor que uno tiene a Dios, o por el amor que uno se tiene a sí mismo, a lo malo de sí mismo, mejor dicho, es que van a competir en esta lucha, aquí abajo al menos, esos dos amores, esas dos ciudades. Bueno, esa es la persecución, que a veces ha tenido mayor éxito, y a veces ha tenido menor éxito. Ha habido tiempos, quizás, un poco más de paz, un tiempo donde la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, como han dicho los papas respecto, por ejemplo, de la Edad Media, donde el mundo era cristiano, donde al menos el mundo conocido, estaba empapado por la filosofía evangélica, es decir, por la doctrina evangélica, eso significa, por la doctrina del Evangelio, no es que fueran todos santos, pero al menos que sabían que el mal era el mal, y el bien era el bien, y no llamaban al mal bien y al bien mal, digamos, y tiempos mucho más difíciles como los nuestros, tiempos de persecución, tiempos de laicismo, tiempos de ateísmo social, un ateísmo militante, que intenta callar a Dios, intenta hacer que Dios desaparezca de los estados, de las escuelas, de las familias, pero siempre va a haber, creo que, mezclado a lo largo de toda la historia. Bueno, Padre, ha enumerado algunos hechos controvertidos, controvertidos, por medio de los cuales atacan a la Iglesia católica. Una es la Edad Media, otra la Conquista de América, también las Cruzadas, la Inquisición, y hay frases que se van haciendo lugares comunes, como para denigrar o atacar a la Iglesia a partir de estos hechos históricos. Por ejemplo, en la Edad Media, en forma de insulto, dicen, sos de la Edad Media. Ahora las feministas están colgando carteles, también refiriéndose a la Inquisición, somos las brujas, que no pudieron matar, y bueno, por supuesto que hablan de genocidio, o de matanzas en las Cruzadas, y en la Conquista de América. Pero vayamos por parte, ¿es un insulto decir, sos de la Edad Media? Bueno, según las terminologías actuales, decir, alguien es de la Edad Media, intenta plantear un insulto, claramente que sí, pero si uno tuviese que ser fiel a la certeza histórica, y a la verdad histórica, si a alguien le dijesen que es de la Edad Media, primero tenía que decirle que es una persona que ha construido las catedrales románicas, góticas, que ha inventado el canto gregoriano, que ha hecho surgir de las pinturas más hermosas que existió en la Edad Media, por medio de los vitrales, de los frescos, de lo que fue la antesala de la pintura renacentista, si a alguien le dijesen que es de la Edad Media, entonces es artífice de la belleza que hoy por hoy la gente en Europa sigue visitando a partir del turismo. Europa sabemos que vive del turismo, y en gran parte del turismo que le dejó lo que ellos destruyeron, puntualmente con las revoluciones protestantes, de la Edad Media. Es decir, que Europa todavía vive hoy de lo que la Edad Media fue. Entonces, si a alguien le planteasen esto como un insulto, eres de la Edad Media, sos de la Edad Media, con toda la carga peyorativa que eso intenta tener en el mundo moderno, en realidad desde el punto de vista histórico tenía que ser un halago. La Edad Media fue una época de oro, realmente una época gigantesca, una época de enorme cultura, una época donde claramente la cosmovisión cristiana era la que reinaba en el mundo social, la filosofía del Evangelio, dice un Papa, el Papa León XIII, en una encíclica famosa llamada Immortales de ahí, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. No es que en aquel tiempo la gente fuese toda buena, fuese santa, tenían tantas miserias o más todavía que nosotros en nuestro tiempo. Claramente que sí, pero sabían que el pecado era el pecado y la virtud era la virtud, no llamaban bien al mal y mal al bien. Por eso que a alguien le dijese no hay por hoy de la Edad Media que plantear y preguntarle, bueno, ¿a qué Edad Media te estás refiriendo? ¿La Edad Media mitológica que el mundo moderno ha creado por medio de la propaganda, por medio de los modos de embrutecer que tiene hoy por hoy la escuela moderna, o de la certeza histórica, de la verdad histórica, de lo que realmente fue aquella época de esplendor? Entonces, Padre, si la Edad Media fue la Edad de oro, de la cultura, del arte, de la arquitectura, de la pintura, del canto, si en la Edad Media era preponderante una cosmovisión cristiana y la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, ¿cómo explica las cruzadas, esas expediciones militares convocadas por la propia Iglesia, por el propio Papa Urbano II, que en 1095 convocó a los cristianos a liberar Jerusalén por medio de la violencia de ejércitos? ¿Eso acaso es cristiano? La pregunta sobre el tema de las cruzadas tiene siempre su complejidad para responderla. Sin embargo, la tiene si no todavía mantiene una postura, digamos, sesgada, ideologizada, parcial, sobre lo que realmente las cruzadas fueron. Las cruzadas no fueron otra cosa que una guerra militar defensiva para intentar liberar los lugares cristianos que se encontraban sometidos al poder del Islam. Es decir, en aquel momento, como usted recién decía, a fines del siglo XI, a fines del año 1000, se encontraba un Papa, puntualmente en Europa, concretamente en Francia, Urbano II, que tenía noticias de la invasión desmesurada, violenta, incluso también contrar a la voluntad de los cristianos, de parte de los musulmanes a lo que hoy llamamos Tierra Santa, lo que es la zona de Palestina, lo que hoy por hoy es Israel. Y llegaban noticias a Europa de que muchísimos cristianos se encontraban puntualmente siendo masacrados por parte de los musulmanes que no buscaban concretamente la conquista por medio de la persuasión, sino justamente por la violencia. La ruptura a este estado de derecho donde se veían inculcados, conculcados, perdón, los derechos de los habitantes de esos territorios, naturalmente llevaron a que cristianos ayudasen a cristianos. Entonces las cruzadas, esto es lo de fondo que uno tiene que entender fuera de todo el problema histórico, es que fueron totalmente ilícitas, sobre todo una guerra justa, guerra justa que nunca fue condenada por la iglesia, todo lo contrario. Uno abre simplemente el catecismo y se da cuenta que entre los mandamientos y el quinto mandamiento que dice no matar, es no matar injustamente, injustamente. Pero cuando uno mata en guerra justa, cuando uno mata en defensa propia, no solamente que no es pecado, sino que en algunos casos puede ser un acto realmente de justicia. Voy a poner un ejemplo que uno pone, que es muy fácil, pero cuando uno da un sermón o da catecismo, cuando plantea el quinto mandamiento, si uno está en la casa a las dos de la mañana, patea en la puerta, entra un señor con un revólver y quiere violar a mi propia madre, yo estoy detrás de ese violador, él no me ve, tengo un palo de amasar, no le voy a decir, mire señor violador, le pido por favor que usted se retire, que sea un poco cortezca a mi madre y que no la viole, porque no es bueno estar abusando sexualmente de una persona y rompiendo su voluntad. Lo primero que uno va a hacer, lo más lógico, va a ser pegarle lo más fuerte posiblemente en la cabeza para al menos al tipo desmayarlo. Y si tengo un arma y el tipo tiene un arma, bueno, dispararé. Y si tengo que matar, bueno, es matar o morir. Y eso es legítima defensa. Eso está legislado en todos los códigos penales del mundo. Quien mata en legítima defensa no comete un delito. Pero se nos ha metido en la cabeza, como católicos, como que tenemos que ser sí o sí pasijistas y que toda violencia es mala. Y no, eso no es malo. La verdad es que no es así, no está en la iglesia, no está en la doctrina de la iglesia. Y las cruzadas fueron entonces una guerra defensiva para intentar liberar a un tercero, puntualmente los cristianos que estaban siendo masacrados en Medio Oriente, contra una invasión violenta, dura, del mundo musulmán. Por eso es totalmente defendible. Independientemente, independientemente, y vale la pena repetirlo, de los excesos que se hayan podido cometer como en toda guerra. En toda guerra hay excesos, porque está hecha por hombres y no está hecha por seres angélicos. Así que, incluso el periodo de las cruzadas fue un periodo realmente de gloria. Por eso fueron varios santos que fueron a las cruzadas y que recomendaron las cruzadas. La gente esto no lo sabe, por lo general, pero San Francisco de Asís fue a las cruzadas. El dulce y tímido San Francisco de Asís. San Bernardo de Claraval predicaba a las cruzadas. Predicaba que la gente fuera a las cruzadas. Bien, muchas órdenes militares surgieron a partir de las cruzadas, por ejemplo, los templarios. Pero bueno, de fondo, más que problema histórico, está el tema doctrinal, que hoy por hoy la gente cree que devolver a la violencia, con violencia, cuando se ataca a la patria, a la familia, o la iglesia misma, parece que fuera pecado. Y no solamente que no lo ve, sino que puede ser un acto de virtud. Y sí, realmente, hoy quizás más que nunca, entre los cristianos se está discutiendo el tema de la legítima defensa. Y si bien la doctrina de la iglesia condiciona su uso a que haya legitimidad moral, un mal grave, que sea el único medio, posibilidades de éxito y que no resulte un mal mayor, hay situaciones difíciles como la defensa, por ejemplo, ante gobiernos que nos imponen perversiones. O una situación un poco más simple, pero hoy repetida, como la defensa de los templos de los ataques de las feministas, donde muchas veces los católicos solo rezan el rosario, mientras las chicas, que parecen endemoniadas, les profieren todo tipo de insultos y agresiones. ¿Hasta dónde dar la otra mejilla en estas situaciones? Pero en fin, volviendo al tema de la edad media y acordando que fue realmente una época de oro en las artes, en la cultura, donde predominaba la cosmovisión cristiana, y siendo que el descubrimiento de América fue al finalizar dicha edad, la pregunta sería ¿se logró transmitir esos valores, esa fe? ¿Se logró llevar la salvación a los pueblos originarios? ¿O se utilizó la Biblia para aprovecharse de los aborígenes, matarlos y robarles sus riquezas? Bueno, comenzando por el final, la pregunta concreta es si realmente se aprovechó de los indios y se los mató y si hablaba del famoso genocidio en América. En primer lugar, querría hacer una pequeña salvedad respecto del término de los pueblos originarios. La misma terminología es discutible, simplemente porque aquí en lo que hoy se conoce como Hispanoamérica o toda América, según las estadísticas más acertadas, había más o menos unos 15 millones de habitantes desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta es una estadística de un antropólogo no necesariamente católico de apellido Rosenblatt que calcula entre 13.000 y 15.000 millones de habitantes desde Alaska a Tierra del Fuego de todo tipo de tribus. No era la misma un inca que un guaraní o un maya que un azteca, aunque a veces los engloban lo mismo. ¿Y por qué digo que es discutible la terminología de pueblos originarios? Porque muchos de estos pueblos no eran realmente originarios. Muchos de estos pueblos no ejercían ni siquiera un derecho de dominio en sus tierras. Algunos claramente que sí, como por ejemplo los incas tenían una noción de territorio, de posesión del territorio claramente marcada. Pero entre nosotros mismos tenemos muchos en Hispanoamérica y concretamente en Argentina, aquí abajo, donde muchas de las tribus eran nómades, es decir, iban recolectando, eran recolectores, cazadores y no ejercían un derecho de propiedad. Por lo tanto, la primera cosa que uno puede plantear es que algunos no son pueblos estrictamente originarios porque incluso entre ellos mismos se fueron tomando las tierras. Entonces, si uno fuera así uno tendría que irse hasta Danieva en cuanto al origen. Pero bueno, fuera de la terminología. En cuanto a la pregunta concreta sobre el tema del genocidio famoso y todo, honestamente no exige demasiada inteligencia plantearse si hubo un genocidio en América. Cuando hablo de América hablo de Hispanoamérica, es decir, de la América cristiana, o como algunos autores han llamado cristianoamérica. Una cosa es América del Norte que fue conquistada por la mentalidad protestante y otra cosa es América del Sur y Centroamérica que fue conquistada y evangelizada por los católicos. ¿Y por qué uno le da risa? Porque no resiste ningún tipo de análisis concreto ni siquiera etnográfico, demográfico, estadístico, histórico. Basta con ver la gente que tenemos aquí en Argentina. Uno tiene, se va simplemente a Jujuy, a Salta, a Santiago del Estero, a Misiones, al interior en general y no hablo tampoco de Buenos Aires porque es bien cosmopolita, está muy muy mezclado, pero en el interior tenemos un crisol de razas y también en Buenos Aires claramente, pero acá hay más inmigración europea por una zona portuaria en Buenos Aires, pero Argentina no podría ser nunca una víctima en Hispana América de genocidio porque si no seremos todos rubios o ojos celestes. Vaya uno a Bolivia, vaya uno a Perú, ¿dónde está el genocidio? Si la raza sigue manteniéndose igual. Justamente lo que hubo aquí en Hispana América fue un crisol de razas, una mezcla de razas. Ya desde el segundo viaje de Colón, los marinos que venían con Colón, los militares que venían con Colón, los comerciantes que venían con Colón tenían esta orden de justamente mezclarse con el pueblo y ahí surge la nueva raza, la raza mestiza o el creollaje que llamamos nosotros, ¿no? Que haya, en cuanto a respecto a la pregunta concreta, el mito de siempre que mataron a todos los indios, que se aprovecharon de ellos, que los espejitos de colores, que hayan existido excesos, pero seguramente que sí, o sea, nadie lo niega. Ser estúpido negarlo realmente, pero tan estúpido es plantear la leyenda negra que todo fue malo, como plantear también la leyenda rosa como que todo fue bueno. Ahora, las directrices, las directivas que se enviaban desde España concretamente y desde la iglesia y a partir de los primeros reyes que fueron Isabel y Fernando, basta con leer el testamento llamado El Codicilo de Isabel la Católica, donde ella plantea en su testamento en las últimas palabras que aquellos indios que hubiesen sido maltratados o desposeídos fuesen recompensados porque eran súbditos de la misma corona. Entonces, que hayan existido excesos, seguramente, como en toda empresa humana, pero que haya sido esa la norma, esa enorme falacia histórica que hoy por hoy no reciben ningún tipo de análisis. Bien, creo que eso es importante y para terminar simplemente, cuando se ataca a la iglesia católica en la conquista de América, o mejor yo, cuando se ataca a España por la conquista de América, a quien se está atacando de fondo es a lo que a España vino a traer, que de fondo justamente esto es la fe católica que tenemos nosotros. Un continente, como decía el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que todavía habla en español y que todavía reza Jesucristo, a pesar de todas las revoluciones que quieren plantearnos y que quieren hacernos digamos como morderle el polvo para mantenernos dominados. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Bueno, comenzando por el final, la pregunta concreta es si realmente se aprovechó de los indios y se los mató y si habla del famoso genocidio en América. En primer lugar querría hacer una pequeña salvedad respecto del término pueblos originarios. La misma terminología es discutible simplemente porque aquí en lo que hoy se conoce como Hispanoamérica o toda América, según las estadísticas más acertadas, había más o menos unos 15 millones de habitantes desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta es una estadística de un antropólogo no necesariamente católico de apellido Rosenblatt que calcula entre 13.000 y 15.000 millones de habitantes desde Alaska a Tierra del Fuego de todo tipo de tribus. No era la misma un Inca que un Guaraní o un Maya que un Azteca, aunque a veces los engloban lo mismo. ¿Y por qué digo que es discutible la terminología de pueblos originarios? Porque muchos de estos pueblos no eran realmente originarios. Muchos de estos pueblos no ejercían ni siquiera un derecho de dominio en sus tierras. Algunos claramente que sí, como por ejemplo los Incas tenían una noción de territorio y de posesión del territorio claramente marcada. Pero entre nosotros mismos tenemos muchos en Hispanoamérica y concretamente en Argentina aquí abajo donde muchas de las tribus eran nómades, es decir, iban recolectando, eran recolectores, cazadores y no ejercían un derecho de propiedad. Por lo tanto, la primera cosa que uno puede plantear es que algunos no son pueblos estrictamente originarios porque incluso entre ellos mismos se fueron tomando las tierras. Entonces, si uno fuera así uno tendría que irse hasta Danieva en cuanto al origen. Pero bueno, fuera de la terminología. En cuanto a la pregunta concreta sobre el tema del genocidio famoso y todo, honestamente no exige demasiada inteligencia plantearse si hubo un genocidio en América. Cuando hablo de América hablo de Hispanoamérica, es decir, de la América cristiana o como algunos autores han llamado Cristianoamérica. Una cosa es América del Norte que fue conquistada por la mentalidad protestante y otra cosa es América del Sur y Centroamérica que fue conquistada y evangelizada por los católicos. ¿Y por qué uno le da risa? Porque no resiste ningún tipo de análisis concreto ni siquiera etnográfico, demográfico, estadístico, histórico. Basta con ver la gente que tenemos aquí en Argentina. Uno tiene, se va simplemente a Jujuy, a Salta, a Santiago del Estero, a Misiones, al interior en general y no hablo tampoco de Buenos Aires porque es bien cosmopolita, está muy mezclado, pero en el interior tenemos un crisol de razas y también en Buenos Aires claramente, pero acá hay más inmigración europea por una zona portuaria en Buenos Aires, pero Argentina no podría ser nunca una víctima hispanaamérica de genocidio porque si no tenemos todos rubios ojos celestes. Vaya uno a Bolivia, vaya uno a Perú, ¿dónde está el genocidio? Si la raza sigue manteniéndose igual. Justamente lo que hubo aquí en España América fue un crisol de razas, una mezcla de razas. Ya desde el segundo viaje de Colón los marinos que venían con Colón, los militares que venían con Colón, los comerciantes que venían con Colón tenían esta orden de justamente mezclarse con el pueblo y ahí surge la nueva raza, la raza mestiza o el creollaje que llamamos nosotros, ¿no? Que haya, en cuanto a, respecto a la pregunta concreta, el mito de siempre que mataron a todos los indios, que se aprovecharon de ellos, que los espejitos de colores, que hayan existido, excesos, pero seguramente que sí, o sea, nadie lo niega, ser estúpido, negarlo realmente, pero tan estúpido es plantear la leyenda negra que todo fue malo, como plantear también la leyenda rosa como que todo fue bueno. Ahora, las directrices, las directivas que se enviaban desde España, concretamente, y desde la iglesia, y a partir de los primeros reyes que fueron Isabel y Fernando, bastan con leer el testamento, el llamado el codicilo de Isabel la Católica, donde ella plantea en su testamento las últimas palabras, que aquellos indios que hubiesen sido maltratados o desposeídos fuesen recompensados porque eran súbditos de la misma corona. Entonces, que hayan existido accesos, seguramente, como en toda empresa humana, pero que haya sido esa la norma, esa enorme falacia histórica que hoy por hoy no reciben ningún tipo de análisis. Bien, creo que eso es importante y para terminar, simplemente, cuando se ataca a la iglesia católica en la conquista de América, o mejor dicho, cuando se ataca a España por la conquista de América, a quien se está atacando de fondo, a quien se está atacando de fondo, es a lo que a España vino a traer, que de fondo es justamente esto, es la fe católica que tenemos nosotros. Un continente, como decía el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que todavía habla en español y que todavía reza a Jesucristo, a pesar de todas las revoluciones que quieren plantearnos y que quieren hacernos digamos como morderle el polvo para mantenernos dominados. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Bueno, padre, desde ya, muchas gracias por la entrevista y para terminar y para redondear los conceptos sobre la Edad Media que acordamos es una Edad de Oro tanto por su cultura como por ser teocentrista fundamentalmente, tenerlo a Dios como centro, cosa que hasta el día de hoy no volvió a suceder en el mundo, en nuestra sociedad. Es más, hoy ya ni siquiera somos antropocentristas sino ya es tierra o animal centrista. Pero bueno, me gustaría una última reflexión si es tan tan amable con respecto a una institución que las feministas la toman como bandera de guerra la Inquisición con carteles que dicen somos las brujas que no han podido matar. ¿Qué reflexión le merece esto, padre? Bueno, sí, es muy acertada y muy destinada la pregunta porque realmente el tema de la Inquisición es un tema con el que siempre se vuelve y se intenta machacar y machacar a los católicos como si uno tuviese que pedir siempre perdón por esto. El Tribunal de la Inquisición nace en un momento histórico bien marcado que es justamente cuando a partir del siglo XII aproximadamente existían en Europa en un contexto de cristiandad recordemos la sociedad misma era cristiana existía un delito delito penal que era el delito penal de herejía eso que a un católico de hoy le puede resultar un poco extraño de cómo que puede ser un delito la herejía bueno sucede que el decir o hacer algo contra la fe de modo pertinaz es decir de modo claramente adrede y públicamente rompía un poco el orden social cristiano en tiempos de la cristandad es decir iba contra el orden social y la paz social por eso los reinos tenían tipificado en sus legislaciones penales la pena por el delito de herejía sucedía entonces que existía una herejía muy famosa la llamada la herejía de los albigenses una especie de neomanicaísmo un puritanismo que asolaba gran parte del sur de Francia y el norte de Italia y entonces la iglesia determinó que no podían ser juzgados simplemente por una ley penal o a veces incluso no podían ser juzgados por la voluntad popular porque había gente que enojada porque esta gente rompía la paz social con la herejía a veces tomaba la justicia por mano propia como sucede a veces ahora en algunos lugares sobre todo en clases sociales más humildes cuando hay un delito tan aberrante como puede ser el del abuso sexual o de la violación la gente toma la justicia por mano propia lo linchan entonces la iglesia dijo no, no puede ser una persona juzgada sin un juicio previo vale la redundancia entonces comenzó así a presionar la iglesia por sobre el estado para que la gente tuviese un juicio justo es decir por eso la inquisición fue un tribunal como algunos lo han llamado un tribunal de misericordia de los más justos que ha habido en la historia lo que hacía la iglesia entonces era determinar si se había caído o no en el pecado de herejía es decir en decir o hacer algo de modo pertinaz contra la fe y si así era entonces la persona tenía la posibilidad de arrepentirse y si se arrepentía no se aplicaba la pena esto es una cosa importante por eso es que se habla en el derecho penal que el tribunal de la inquisición era un tribunal muy misericordioso tan justo era el tribunal de la inquisición que uno si hacía una denuncia ante un ante un tribunal y esa denuncia finalmente después era tenida como falsa uno se debía se atenía es decir se sometía a la ley del talión que significa esto que si yo acusaba a un vecino injustamente de modo falso entonces la pena que le correspondía al vecino tenía que hacerme aplicada a mí entonces cada uno se cuidaba bastante bien en denunciar injustamente ¿me explico? bien ese es el punto entonces importante que hay que tener siempre en cuenta bueno ¿por qué se habla contra la inquisición? y porque seguramente como sucede en todo hecho humano también ha habido casos injustos un caso injusto famoso por ejemplo fue el de una santa Santa Juana de Arco que fue juzgada por un tribunal inquisitorial pro-protestante o favor al protestantismo porque recordemos que también hubo un tribunal inquisitorial protestante pero bueno esas fueron las excepciones la regla fue que fue uno de los tribunales más justos y más misericordiosos de la historia y que la leyenda negra anti-iglesia anti-católica y sobre todo la leyenda negra anti-española han intentado colocar un manto de sospecha o de algo como malo para luchar contra y atacar en realidad a la iglesia católica es más o menos eso por eso es que las feministas de hoy plantean esto de volver de vuelta a la propaganda anti-iglesia con el tema de la inquisición bueno padre le agradezco mucho por esta entrevista por traer su palabra a esta novel radio de Trevelin al sur del país del continente palabras que seguramente darán sus frutos y acercará a nuestros hermanos a la verdad que no es otra cosa que acercarse a Dios que Dios lo bendiga padre Javier y espero realmente poder encontrarnos muy pronto en otra charla como esta de Trevelin de Trevelin de Trevelin